Y me dijo, ¿entonces usted va a quitar los cobros en las plazas? Digo, sí, lo voy a quitar, porque me parece un abuso y una injusticia que todavía les vas a comprar, les vas a ir a hacer gasto, consumo, y todavía te cobren, o sea, te cobren el estacionamiento. Y él me dice, sí, pero lo que cobramos es para darle seguridad a los vehículos. Yo estoy de acuerdo que siempre busquemos la retribución a nuestro trabajo, porque es válido, que nuestro trabajo valga. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que les pido es que en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir, que apoyemos al gobierno, que apoyemos al líder para que nos saque de esta atolladera. Eso se lo voy a pedir. Es decir, que buscar las mejoras como trabajador y como sindicato tienen todo el derecho de hacerlo. Y yo estaré consciente de esas necesidades y de esos derechos creados. Claro que sí. Pero sí les voy a pedir, ya en lo corto, que me ayuden. Voy a necesitar de esa ayuda de ustedes. Y en la otra parte, ni decirlo, jamás se va a privatizar el servicio de limpia. Gracias.